A ver, no, si te ves muy mal maricón, aquí dándole de comer a los chanchos Déjame tener un asal, no tienes cáncer Andy De hecho el pisajoso con estas gafas Muy bien chicos y chicas, en este video muchachos vamos a irnos a Vida Pura Y se preguntarán que es Vida Pura, pues la verdad yo no sé Vamos a poner que es una zona de baile donde todo mundo va a bailar y perdida y ganar y ganar Pero bueno, en este video vamos a ir a Vida Pura Porque en este mes de agosto van a ser buenas actividades aquí en la ciudad de Esmeralda Ya saben, hay que aprovechar a full Y bueno, con poderes de edición me voy a cambiar Así que editor, jala ahí Ya, sí, este outfit está medio lámpara Es que no hay tiempo, así que nos vamos nomás Bueno muchachos, ya estamos saliendo de la caleta Tenemos ahora un problema ¿Cuál es el problema? Ah, camina rapidísimo Ya, ¿qué pasa? Este outfit no me convence para nada Me veo de nada No sé, igual ustedes pongan en los comentarios Opinen ahí, cómo me veo Pero yo no me siento bien, ¿entienden? No me siento bien con esta pendejada La pena, la pena Está bien Bueno, ya tenemos ese problema solucionado Aquí con don... don Santiago No, verdad Me van a prestar un buzo Una camisa Y vamos a ver qué tal ¿Qué la gente cree que yo soy un pastor o algo? Dime el outfit que me... Vale, ve... Mar... que la gente se me queda viendo rara Opeja que voy a predicar La palabra del señor ¿Qué te opinas de esto? No, esta mierda va a buscar Opeja, mira Zapatos negros Pantalón, que que Beige Crema No sé ni qué misma crema Ya Y esta camisa de que... No sé qué puede así Y más la... La cara que tengo A punta de cara de que va a robar medio planeta Oh shit La gente va a decir Este va a predicar la palabra de Dios Pastor Choro Pastor Choro Entonces... A ver, enfócame completo Que te ves horrible, maricón A ver No, si te ves muy mal, maricón Bebe Doy pena Sinceramente doy pena en esta mierda Doy pena Aquí dándole de comer a los chanchos Ya me tengo una salida Tienes cáncer, Andy Ya tú sabes Kevin El propio Toma, toma, tranquilo Toma, toma Falta mi boca Quiero mi boca Que falta el boca, Kevin Que falta el boca, Kevin Y allá están otros maricones Dándole de comer a los chanchos ¿Es que se puede comer? ¿Es unweh? ¿Yo está un chonero, hermano? ¿Es un chonero, hermano? ¿Es un chonero por algo? ¡Oye, de verdad! ¿Es un chonero por algo? Ay, ya estoy seco por algo ¡Está grabando? No ¡Hola! ¿Dónde está bien? No, bro El amigo, cuando yo era pequeño Venía aquí con mi tío Y se le pegaba mi tío ¿¡ improvements!? ¡Oh my god! Y me reconocó desde cuando yo era pequeño ¿Es que están aquí con? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y? ¡Pero ala! El chiche también Quédate la boca Mótala porque eres blanco, mótala que tú eres autores ¿Pero razona por qué? Yo te conozco ¿Cuántos chicos de 21 años creen que hay en este pueblo? A eso se le llama estrategia ¿Por qué culo de teta? ¿Por qué? Yo ya justifique mi respuesta Quédate la boca tú Justifica tu respuesta ¿Por qué? Justifica tu respuesta ¿Por qué? Porque cuando la estás besando no vas a hacer así las manos ¡Eh! 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 ¡Ahí buen argumento! Buen argumento Ese es un real fact ¿Qué te mató de hecho? Ahí ya perdiste, no tenés como defenderla Pero también puede ser por delante Pero date cuenta Igual por delante se ve la forma de abajo de... ¿Sabes por qué? Bueno, espera Que hermoso Mira, ¿sabes por qué técnicamente el culo es mejor que el teta? No, técnicamente, realmente Vuelve a pensar Hay mujeres que no tienen teta O sea, no es por maldad Pero sí tienen culo Y se ve mejor la figura Y tú Pero porque son flaquitas Ah bueno Es que... Es que si son... Si son... Si tienen obesidad Tienen teta Porque la teta es grasa Pero si son boarding buenas Tienen las guardias perfectas Perfecto Es que es perfecto, güey Es perfecto Tienes el combo, güey Esa es hermosura, güey Ahí sí yo no podré... Ahí no hay como discutir Son la... Son la línea... Perfecta Ya, nos quedamos con esa Nos quedamos con eso Listo Muy bueno, muy bueno Come, come, come Te imaginas cuando estemos borracho, güey Qué mirada, güey Oye... Estamos aquí... Que yo... Qué se yo... Por dos horas... Miren, ya me cambié la camisa Vea... Si a las nueve y media Hermano, llega yo... Porque tengo... Tengo boletos y todo ya aquí En mi brother está aquí plantado Jajaja Tengo huevado De hecho el bizajoso Con estas gafas Muchachos Ya llegó mi primo Así que solamente estamos esperando Al que mandiga Entremos y nosotros entremos a ese mierdero allá adentro Si, como a mi, yo no gato plata en bobada Ya pues entonces, eso fue Es que la cámara, la cámara no se ve Estamos ready, vamos a entrar, ya estamos ready Estamos listos para pensar esta Vean pues entonces Estoy acharado Ya para ahí, ya ahí pues Buena vida pura con el brother No vemos nada, tío Es que estos mandes están esperando a otros mandes que lleguen para poder entrar acá adentro Ese es el chiste Ya por fin ya llegaron Ya Ya llegaron Apúntenla, apúntala, señálala Si la tienen A una amiga, no a un amigo A una amiga Esta noche quiero regalarles botellas para que ustedes se la disfruten, se la pasen bacano Así que si vinieron solteros Y si están por ahí comprometidos con su novia no hay problema, hoy día la vamos a pasar sabrosa Así que bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes de la pura como los mejores eventos La verdad es que si, estaba chato de vida pura, vea Vale la pena, vale la pena Vale la pena Aunque bueno, yo personalmente no disfruté tanto, pero Yo creo que te puedo adentrarme, es de 5 horas dejado Mamá verga, yo cuando he de disfrutar es disfrutar Pero, no, no, yo de personal no disfruté Vea, aquí está, aquí está Pedro, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien Pedro? Estamos aquí, estamos aquí grabando... No, pues estamos aquí grabando un video para YouTube Ah ya ¿Dándome quiere decir algo? Ya En esta fiesta, que es en honor a la provincia de Esmeralda, hay que pasarla bien Divertirse sanamente muchachos Pila, perdimos siempre Ahí está Pedro, si le quieren comprar agua Agüita y cerveza, un dólar Lo espero hoy día en Las Palmas, en Las Palmas nos vemos muchachos Pila し a cuenta Eso esруго Ni de si Ni de si Entiénd anos ектa Estía Lo Besanın Es Entiéndite Pepe Me Estis Nos Entiéndome Adip Es At Vi Si ger At ¡Gracias!